En este día de hoy lunes vamos a tomar contacto nosotros con Felipe López, asesor territorial de agua potable en la comuna de Paillaco, quien ya está con nosotros en la línea telefónica. Felipe, gusto de saludarte a esta hora de la tarde, ya cierto, lo que es para este día de hoy lunes para conversar un poquito acerca de lo que es el agua. Sabemos que ha estado en el sector de NASA, por ejemplo, con un importante tema ahí que abarca todo lo que es el agua potable también en ese lugar. Muy buena tarde, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Aló, Sergio? Sí, Felipe, te damos la bienvenida en este día de hoy. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Sergio. Agradecer el espacio, la invitación para poder conversar respecto a algunas gestiones que hemos realizado con distintos comités de agua potable de la comuna de Paillaco. Sí, correcto. Y en ese sentido, sabemos que estuviste últimamente ahora en lo que es el sector NASA y nos gustaría preguntarte cómo te fue finalmente y qué es lo que ha pasado últimamente con lo que es el agua potable en el sector NASA. Sí, mira, Sergio, te comento, lo que pasa es que la semana recién pasada estuvimos en el sector viendo algunos temas respecto a agua potable y conectividad terrestre. Ya. En esa conversación también existió un avance respecto al tema de realidad y todo se está avanzando ahí en el sector, en un camino, en un enrolamiento que trabajó la comunidad. Y, pero en paralelo a eso, lo que me incumbe a mi gestión, estamos dando gestación a un comité de agua, los vecinos se están constituyendo, ahí hay un gran liderazgo, don Vladimir Martínez, presidente de la Junta de Vecinos de NASA, quien se está liderando muy bien eso y estamos apoyando para poder constituir este comité y también avanzar en el objetivo de tener agua potable rural en un en un mediano plazo. Perfecto. Felipe, preguntarte, siempre es bueno recordar un poquito esto, cuánto es el proceso y siempre tiene este tipo de 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 procesos para que. Sí, Felipe, te preguntaba cuál es el tiempo del proceso que tiene generalmente este tipo de trabajos para que un un comité de agua potable rural finalmente pueda ya ver luces verdes, por decirlo de alguna manera, cierto, a este anhelado sueño, no sé si sueño o no, pero un servicio vital importante como es el agua en un lugar. Así es. Mira, los procesos son largos, estimado Sergio. En eso es muy responsable y transparente con las comunidades. Aquí no pueden haber ofertones, como he escuchado por ahí, que agua potable y esta cosa en algunas oportunidades. Estos son procesos medianos y largos. ¿Qué significa eso? Que hay que constituir a las comunidades, que las comunidades tienen que solicitar a la dirección de obra hidráulica formar parte de una cartera de proyectos de agua potable y también hacer ese requerimiento a la dirección de obra hidráulica. A partir de eso se hace una visita técnica y se ve que existe o no existe la factibilidad de avanzar en un proyecto de agua potable. Eso es lo que la gente quiere en el sector NASA. Son 40 familias, están muy bien constituidas y, por supuesto, en base a una buena constitución y una buena organización, podemos avanzar en este proyecto de dotar de agua potable a las comunidades de los distintos sectores de la Comuna de Paiaco. Durante esta semana, Felipe, ¿qué es lo que continúas haciendo en el territorio de Paiaco con respecto a asesoramiento de agua potable? Mira, tuvimos también otras reuniones. Hemos avanzado mucho en Ropulli y Pichiquema, en los cortes que le llamaban antiguamente. Tenemos otras reuniones también ahí para poder informar a las comunidades de cómo vamos empujando estos temas. Son proyectos, insisto, son proyectos largos, pero hemos ido avanzando. Ahí hay una gestión también de las comunidades que ellos han empujado también para poder avanzar en esta iniciativa. Y respecto a un punto importante, Sergio, también estamos trabajando mucho para poder levantar la mesa de defensa del territorio, que tiene también que ver con una unión comunal de Comité de Agua Potable en la Comuna de Paiaco. ¿Ese proceso podría ser más cortado, quizás, o no? ¿Ese proceso podría ser un proceso más corto, quizás, o no? ¿El de qué? ¿El de formar, por ejemplo, el Comité de Agua Potable pero Urbano, o lo que tiene relación con toda la Comuna? Lo que mencionaba recién. La constitución del Comité tiene relación con poder reunir a los treinta y tantos comités que tenemos en la Comuna de Paiaco, articular esta mesa de trabajo y para poder pelear recursos en forma, en bloque, en bloque, organizadamente, con una directiva en la Unión Comunal de Agua Potable Rural. Ahí también la invitación para la Unión Comunal Rural, liderada por Jimena Soto también, que ella también está al tanto de esto y nos va a acompañar también en la gestación, tiene que empujar esta mesa rural, hay la Junta de Sino de Pichoropuy, también está muy al tanto de esto. Mucho interés para poder defender el territorio, Sergio, de las forestales, de abusos de algunos personeros que también ocupan estos territorios para abastecer algunos predios con algunos emprendimientos que no van al caso. El agua es un derecho humano y debe estar a disposición de las comunidades rurales. Ok, perfecto. Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros en esta tarde, en nuestra edición de la 13, a través de lo que estás haciendo en Paiaco, como es el asesoramiento de agua potable. Es muy importante que exista esto en las comunas de las regiones. Debería existir esto siempre, la preocupación de parte de personas profesionales como tú, y estén atentos a aquello. Sí, cuéntame. Muchas gracias, Sergio. Y también solamente para cerrar, quiero agradecer también a Blaymin Martínez. Ya, perfecto. Quien ha sido una persona muy organizada, también ahí estamos trabajando muy de la mano con don Pedro Carrasco, que es vicepresidente de la Junta de Sino, la Gabriela Delgado, que es la secretaria. O sea, hay una organización y eso es lo que yo valoro mucho para poder empujar cada una de las iniciativas de los territorios. Me parece muy bien, amigo mío. Muchas gracias por este contacto. Que tenga una buena tarde. Un abrazo, Sergio. Un abrazo ahí a todo el equipo de Radio Diferente. A ti, gracias, Tim. Chao, chao.